DINERO A RATA El Bitcoin tiene muchas ventajas sobre las monedas tradicionales. Es descentralizado, escaso, no depende de la voluntad de los gobiernos, es seguro y requiere poco papeleo. Y mucha gente cree que el Bitcoin va a ser perjudicial para el dinero, al igual que el email para los correos, la música digital y el streaming para las tiendas de CDs. Una revolución completa en las finanzas. Pero si el Bitcoin tiene tantas ventajas, ¿por qué todavía no ha sido adoptado por la mayoría de la gente? ¿Cuáles son los motivos por los que el Bitcoin podría fracasar? Por un lado, tenemos miles de criptomonedas en circulación con un valor de mercado multimillonario. Por eso, las estatísticas de uso de las criptomonedas realmente son impresionantes. Poco a poco, se van uniendo más personas que ponen una parte de su patrimonio en Bitcoin como un depósito de valor. Pero a pesar de esto, la realidad es que el Bitcoin todavía no se ha popularizado. Es que puedes intentar pagar en la panadería de la esquina con Bitcoin. O pide que te cobren el alquiler en Bitcoin. O pregúntale a tu dentista si acepta Bitcoin como forma de pago. Yo creo que no vas ahora a poder hacer nada de esto. Y la pregunta que surge ahora es, ¿vale la pena apostar en el futuro del Bitcoin? ¿O está destinado al fracaso? Para tomar decisiones inteligentes, tenemos que entender algunas razones por las que el Bitcoin puede fracasar. Este no es un servicio financiero. Por favor, comprueba el aviso completo. A día de hoy, el Bitcoin todavía es complicado, imprevisible y difícil de usar. Cualquier persona a la que le guste la tecnología o la economía es capaz de ver las ventajas que tiene el Bitcoin. Una moneda digital de oferta limitada, sin un organismo central, regulador, con reglas claras. Todo esto son los atributos de una moneda fuerte. Pero si no eres fan de la tecnología o no entiendes mucho de economía, la verdad es que el Bitcoin sigue siendo complicado de usar, difícil de entender y tiene un futuro imprevisible a largo plazo. Y esto ocurre tanto con el Bitcoin como también con los demás criptoactivos. Son todas las demás criptomonedas. Tan solo el hecho de que el Bitcoin se devalúe un 30% en tan solo un día va a alejar a mucha gente. Y eso es muy instable. Pero no es solo eso lo que impide la popularización del Bitcoin. Hoy, ¿quién se enfrenta a las dificultades técnicas para aprender a usar el Bitcoin? Una buena parte son adolescentes a los que les gusta la tecnología y algunos adultos muy motivados y con tiempo libre. Para la mayoría de la gente, el Bitcoin todavía es una tecnología difícil de entender y también de usar. Y esto no es exclusivo del Bitcoin. Toda tecnología al principio es difícil de usar. Hasta que la gente se va acostumbrando a su uso y los desarrolladores van mejorando la tecnología. Los primeros coches eran tan difíciles de usar que mucha gente no veía ninguna ventaja en cambiar un caballo por una máquina complicada. Llamar a alguien cuando se inventó el teléfono también era muy complicado. Tenías que pasar por una operadora que conectaba las líneas y la calidad del audio hacía difícil entenderse. Incluso, entrar en Internet antiguamente era un proceso mucho más complicado que hoy en día. Mientras que sea más fácil usar un banco tradicional y una moneda estatal, el Bitcoin difícilmente va a conseguir una popularización en masa. Ni los bancos ni los gobiernos van a quedarse ahí sentados esperando a que el Bitcoin se haga más fácil de usar. No, ahora están creando nuevos servicios, facilitando transacciones e incluso creando monedas digitales estatales. Por eso, el primer motivo por el que el Bitcoin no ha desapegado como moneda, como medio de intercambio, es que la tecnología no es lo suficientemente fácil para el ciudadano medio. Incluso los que consiguen entender el Bitcoin tienen una segunda razón para no usarlo. Es el aumento de la responsabilidad. El Bitcoin le da poder a la gente. Y esto es, al mismo tiempo, una ventaja y una responsabilidad que asusta a muchos. La mayor ventaja del Bitcoin también es un factor que aleja a mucha gente de usar las criptomonedas. Es la descentralización. Mira que la mayor diferencia del Bitcoin en relación a las monedas tradicionales es el hecho de que no hay un organismo central regulador. Ningún gobierno emite esta moneda. Ningún banco te pide que rellenes formularios para mover tu propio dinero. El Bitcoin es una red entre iguales. Esto te da una libertad extrema para usar tu dinero como quieras y también para tener la garantía de que las reglas del juego no van a cambiar según les convenga a otros. Pero esto también te da una responsabilidad extrema a quien decide usar el Bitcoin. Como no hay un banco, tú eres el responsable de mantener tu propio dinero. Tú eres tu propio banco. Si apuntas tu contraseña en un papel o incluso en un documento digital desprotegido que cualquier persona puede acceder o si pierdes la contraseña, la responsabilidad es toda tuya. Es imposible llamar al centro de ayuda o soporte porque no existe un punto central de contacto para el soporte de Bitcoin. No se puede demandar a Bitcoin para recuperar el dinero perdido. Y este tipo de responsabilidad asusta a mucha gente. Es una otra razón por la que el Bitcoin todavía no se ha popularizado como moneda. Además de todo esto, el gobierno va a frenar el uso de esta tecnología. La popularización del Bitcoin no es interesante para los actuales dueños del poder centralizado. El dinero es un instrumento que ha sido creado por las personas, para las personas. Pero con el tiempo, el Estado se ha apoderado del dinero. Y el mayor poder que tiene el gobierno para controlar a la población es este monopolio para emitir dinero. Pero cuando se inventó el Bitcoin, justo después de la crisis económica de 2008, la principal idea era darle a la gente el control sobre el dinero. Por eso las criptomonedas están muy ligadas a los ideales del liberalismo económico que defiende una menor participación del Estado en la economía. Y obviamente es que los gobiernos no van a quedar de brazos cruzados mientras ven cómo crece una alternativa a la moneda estatal. Por eso muchos países adoptan leyes y medidas que dificultan el uso de las criptomonedas. Algunos países llegan a prohibir la posesión de Bitcoin o pagos a través de esta moneda. Otros países prohíben el funcionamiento de casas de cambio, dificultando la compra o la venta de criptoactivos. Algunos bancos prohíben a sus clientes que hagan pagos a intermediarios o incluso invertir en acciones de empresas que posean criptoactivos. Todo esto hace que el Bitcoin sea caro y difícil de usar. El miedo y la incertidumbre crean un incentivo para que la gente siga usando la moneda que ya está acostumbrada a usar. Sería muy difícil impedir que esta red Bitcoin funcionara en el país, pero todas estas limitaciones tienen una fuerza considerable para alejar a mucha gente del Bitcoin. Ahora, los gobiernos están también creando sus propias monedas digitales oficiales. Es una forma de seguir ejerciendo el monopolio de poder sobre el dinero. Las razones por las que el Bitcoin fracasa hoy en día no deberían durar mucho tiempo. Por eso, quien siga la tecnología desde antes puede conseguir grandes recompensas. Esta es la verdadera razón por la que el Bitcoin no se ha popularizado en masa. La tecnología sigue siendo difícil de usar. La responsabilidad de guardar el propio dinero asusta a mucha gente. La tendencia es que, con el tiempo, la tecnología se haga más fácil de usar y que la gente se acostumbre a la idea de tener más responsabilidad sobre su propio dinero. En el caso de que el Bitcoin se acepte a gran escala, puede que los gobiernos no encuentren otra salida y tengan que aceptar las criptomonedas como una parte del sistema financiero junto a las monedas tradicionales. Y en este punto, las personas que hayan adoptado el Bitcoin desde el principio van a tener una gran ventaja. Y todavía estamos en sus inicios. Todavía tienes tiempo para estudiar, para entender este nuevo dinero y poder tomar decisiones conscientes y bien formadas. El Bitcoin tiene unas estatísticas de uso impresionantes, pero todavía hay mucha especulación. Las personas de apieto de vía no aceptan el Bitcoin. La tecnología sigue siendo difícil de usar y la responsabilidad asusta y el gobierno no colabora. Pero dentro de poco, todo eso puede cambiar. La tecnología debe hacerse más fácil de usar y la idea de ser responsables de nuestro propio dinero debería estar más aceptada. Y los gobiernos tienen que aceptar que las monedas privadas y estatales van a convivir colo con colo. ¿De verdad? ¿Va a pasar todo esto? Solo estudiando podrás tomar una decisión bien formada sobre los riesgos y los beneficios posibles. Por eso te invito a ver una clase especial de nuestro curso Manos de Diamante. Accediendo ahora mismo al link arata.se barra Manos de Diamante.